Avance informativo Guajira Channel Bienvenidos al informativo Guajira Channel, hoy es miércoles 14 de febrero y en alianza con el portal de noticias La Guajira Hoy traemos toda la información. Atención, de casa por cárcel a libertad total quedó Francisca Kika Freyle, exalcaldesa del municipio de Manaure, procesada por presuntos actos de corrupción. Hospital de Nazaret y Fundación Sánitas realizaron jornada médico-quirúrgica especializada en la Alta Guajira, consolidando el centro asistencial como la única IPS con todos los servicios de primer nivel en esta zona del país. La Universidad de La Guajira informa que modificó el inicio de clases para el próximo 26 de febrero, brindando a los estudiantes plazo para realizar el proceso de pago de matrícula extraordinaria, pues a la fecha el gobierno departamental no ha garantizado los recursos para el subsidio a la matrícula. Capturada a una persona por porte ilegal de armas de fuego en Manaure. IPSI Anas Guayú inauguró moderna sede en el municipio de Maicao. El Ministerio de Educación distribuirá 322.068 libros a más de 91.000 estudiantes en La Guajira para que aprendan más y mejor. En el estado del tiempo, hoy se esperan cielos parcialmente cubiertos a mayormente despejados, con probabilidad de lluvias en la zona norte, en la zona media y hacia el sur del departamento y la Sierra Nevada. El SAT de La Guajira recomienda tomar medidas preventivas ante la alta probabilidad de incendios forestales. Recuerde mantenerse informado a través de nuestras redes sociales. Feliz resto de día. Si es posible, marca el tos, no lo olvides, cambio radical. Tanota llega a ustedes con el patrocinio de Centro Comercial Tsuchima. Por eso somos Noticias Guajira Channel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y manténgase informado de los principales hechos del Departamento de la Guajira.